Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, como te extraño, te extraño. Cuando cambio, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque me siento como algo mío, te extraño. Como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas, amor, como te extraño, te extraño, en cada paso que siento, solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, que siento, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo, porque te extraño. Te extraño, cuando la olora comienza a dar colore, cuánto virtude, con todos tus errores, porque no quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, en cada paso que siento, solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estar sobre mi amor, porque te extraño, te extraño. Te extraño, cuando la olora comienza a dar colore, como tus virtudes, con todos tus errores, porque no quieras, porque no quieras, no sé, pero te extraño.